Cuando usted vea a la invitada que está hoy en el piso, va a pensar a lo mejor que estamos en el programa de ella, pero no, estaremos en movida, que no es el de ella. Yo me escapé de mi propio programa que acaba de terminar, y bueno, acá estoy. Y acá estás, acá estás. El hecho de estar del otro lado... Yo voy a empezar con la pregunta clásica, como diciendo, ¿qué se siente estar del otro lado? Es raro, a veces tenés ganas de hablar por todo lo que no hablas cuando está el otro enfrente, y a veces decís, ¿qué voy a decir yo que les interesa a los otros? En general, estoy más acostumbrada a ser un vehículo entre los invitados y lo que supongo que quiere saber la gente. Claro. Ahora, yo supongo también que la gente quiere saber muchas cosas sobre vos, como en algún momento las he querido saber yo, como creo que cualquiera de nosotros, ante un periodista o comunicador o locutor conocido, se plantea, ¿no? ¿Cómo dónde habrá empezado? ¿Por qué? Porque además entiendo que los comienzos tuyos fueron, de algún modo, circunstanciales, ¿no? Sí, totalmente. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, era maestra de inglés, y fui a lo de Hugo Guerrero Martínez, como invitada a su programa a solas, que tenía un éxito impresionante, porque él quería llevar gente desconocida y nos habíamos conocido fuera de... ¿Quería llevar a una maestra de inglés o no? No, quería llevar gente que no tuviera compromisos para hablar lo que quisiera. Entonces fui, y como al poco tiempo él se despidió de Canal 9, me invitó para que yo fuera como su público, es decir, que al cabo de dos o tres semanas estuve dos veces. Él tenía un rating impresionante, ahí me dio Víctor Hugo Morales, tuvo la intuición de que yo era de raza, como dice él, y cuando lo llamaron a él para hacer El Espejo, en el 84, pidió que trataran de localizarme, porque tenía la sensación de que yo iba a poder hacerlo. Y yo en ese momento puse una balance, pensé que tenía mucho más para ganar que para perder, y a diez años de esto, porque el otro día cumplí diez años, puedo decir que valió la pena. ¿El comienzo entonces fue con...? El Espejo, con Víctor Hugo. Después se sumó a Masetti cuando hicimos el recorrido de la Argentina a El Espejo, y de eso ya hace diez años. De esto ya hace diez años. ¿Cuánto que empezaste aquí en el canal de La Mujer con Reconocernos? Enero del 90, el canal hacía muy pocos meses que había empezado, con Mónica Gutiérrez y Teté, y Teté tenía un compromiso en Uruguay, entonces en el 9 de febrero quedaba el horario de ella vacante. Entonces me ofrecieron reemplazarla, en parte porque yo había ido como invitada a su programa y había manifestado por primera vez en mi carrera deseos de hacer algo como eso. y bueno, tanto Teté como Carlos Montero creyeron que yo podía reemplazarla, pero como su programa se llama Teté, la productora en ese momento, pensamos que era un programa de dos meses, ni siquiera me consultó como quería que se llamara, y le puso a reconocernos, fue un nombre un poco largo, aunque después le encontré un sentido a esto de que podías, en los famosos y en los no tan famosos, encontrar puntos de contacto. Bueno, pero reconocernos que estaba destinado a durar dos meses. Cuando volvió Teté, me dije, chao, muchas gracias por todo, me sentí muy bien, pero al poquito tiempo el canal de la mujer creció mucho, hizo su convenio con Tablevisión, que es una producción de BCC, y allí tuvieron ganas de reforzar los horarios, de tener más programas, y como a mí ya me habían probado, creo que no estuve ni un mes fuera del aire, que me llamaron otra vez, entonces el programa se siguió llamando a reconocernos, y ya llevamos más de mil emisiones. ¡Oh, la verdad! ¿El programa era del mismo estilo que tenés ahora? Es decir, invitados... Yo cambié, digamos. ¿Vos cambié? Claro. ¿Cómo cambié? Yo me siento más segura, tengo menos apuros, me escucho más, estoy menos preocupada conmigo. ¿Vos creés que, por ejemplo, una persona como vos, que no pensaba ser mi periodista, ni comunicadora, ni puede sentir mucho más nervios al estar delante de una cámara que, al contrario, alguien que a lo mejor ha estudiado la carrera y le pasa con esa primera experiencia? No tengo muy claro eso. Me parece que la primera vez que te dan un micrófono y tenés que estar en el aire es difícil para el que estudió y para el que no estudió. Sin duda. Me da la impresión de que la práctica no te la da de estudio, desgraciadamente. Te dan otras cosas, te da lo que se llama background, te da conocimientos generales de ciertas cosas. Creo que somos especialistas en millones de cosas, pero no sabemos nada de nada. Sabemos un poquito de millones de cosas. Pero me parece que a mí me pasó lo contrario. Como yo no había abrazado la idea de ser periodista, no la tenía tan idealizada, porque no había soñado con eso. Entonces, cuando me tocó, simplemente di lo mejor de mí, porque tengo orgullo, porque tengo miedo al papelón, porque tuve buenos compañeros en Canal 13 que me enseñaron cosas, los técnicos, y también Massetti y Víctor Hugo Morales, y los productores de ese momento, Medger y Chela, que todos querían que me fuera bien. Y yo también. Entonces, si no me iba bien era porque no tenía condiciones. Yo tenía el micrófono así, en la mano, ¿no? Tenía pánico. Pero supongo que si hubiera puesto mucho de mí para estudiar para esto, hubiera tenido más miedo todavía de que me fracasara el sueño. Yo tuve la oportunidad de hacer esto al principio pensando que podía ser una anécdota y nada más. Entonces, ya cuando terminó El Espejo, que duró más de dos años, entre una cosa y otra, yo sabía que más o menos había aprendido, que tenía, por supuesto, mucho por aprender, como tengo ahora, pero ya había pasado ese track inicial muy rápido, sin que me pudiera dar cuenta, era un programa diario de dos horas en vivo, en canal abierto. ¡Ulala! ¡Qué pedazo de track! Claro. Entonces, bueno, si no te morías ahí, era porque estabas destinado a que la gente te soportara por un tiempo largo. Y a partir de que vos tomaste conciencia que estabas incerta en el medio, que sabías manejar un reportaje que no te daba más nervios o que en todo caso podías salir de apuros, que muchas veces uno los tiene... Sí, millones. ¿Te propusiste estudiar, conocer algo más? ¿O te quedaste, digamos, en el autodidactismo? A mí me parece que nosotros, sobre todo si hacemos como yo, ahora también un programa diario con gente interesante, si escuchamos a esa gente, si tenemos verdadero interés, aprendemos muchísimo. Yo no hago un programa donde yo hago copetes y entonces ahora viene una económica y después viene una que cose y no tengo nada en contra de eso, pero probablemente si haces solamente eso, tengas que nutrirte de algo. Yo creo que nosotros tenemos, yo por lo menos dos veces por semana que grabo todo lo de mi programa, tengo dos veces por semana la oportunidad de conocer mucha gente muy interesante y de alguna manera absorbo gran parte de lo que ellos me cuentan. Por supuesto, como te vuelvo a decir, de una manera, no te digo superficial, pero de lo que uno puede aprender en una hora de conversación sobre un tema. A mí me parece que lo que nosotros tenemos que conservar, en mi momento de opinión, es el hambre de saber. A mí me parece que los comunicadores que bajan línea, que todo el tiempo enseñan, son para un montón de gente a la que le gusta que un señor determinado en el que ha depositado mucha confianza, le diga casi hasta cómo tiene que pensar. Yo no quiero eso, ni para mí, ni para como televidente, ni para mí como persona con una oportunidad de tener un micrófono. Yo tengo muchas más preguntas que respuestas. Eso definitivamente. Entonces, eso no quiere decir que yo no vaya a leer el diario, que no vaya a leer un libro si me lo recomiendan y que no pudiera otro día estudiar algo. Lo que pasa es que cuando yo ya trabajaba, por ejemplo, para ser locutora, que no era mi interés ni de todas maneras, pero tenía que ir tres horas todos los días. No era viable. Y en cuanto al periodismo, vuelvo a lo mismo. Nosotros tenemos la práctica que es lo que generalmente no te pueden dar. Pero, bueno, qué sé yo, yo no tengo demasiadas ganas de enseñar. Si no me hubiera quedado siendo maestra. Es al revés. Tengo muchas más ganas de que los que se han matado estudiando una determinada cosa encuentren en mí un canal por el cual informar o enseñar a los otros. ¿Dejaste por completo la posibilidad o a lo mejor esa vocación original de la enseñanza del inglés o de ser maestra? Bueno, lo que me quedó de eso es la posibilidad de hacer reportajes en inglés que aún cuando tengan alguna falla que a lo mejor no comete un traductor recibido, creo que les da una cierta calidez. A la gente le gusta que sea uno mismo el que traduza, me parece. Y en cuanto a ser... Soy medio ciruela, ¿viste? Si alguien habla mal en nuestro propio idioma yo me doy cuenta, trato de corregirlo, soy medio obsesiva de eso. No, no lo he dejado. Pero fueron cinco años y yo tenía la sensación de que no era para siempre. ¿Qué charlas te ha dejado o qué reportaje te ha dejado con un impacto así que realmente no te lo habías esperado? El año pasado entrevisté a Hermes Villordo que faltaba muy poco tiempo para que muriera de sida y yo creo que él ya estaba casi en otro plano y si bien yo sabía que sea una nota que me iba a emocionar me parece que fuera mejor que hice mi vida pero más que nada porque ahí tienes una vez más él estaba en un estado de gracia a él había que dejarlo seguirlo no sé, no interrumpirlo no me preguntes qué que parece que hice bien no se trataba de preguntar genialidades se trataba de escuchar a este hombre que sabía que se iba a morir que parecía una perchita que había sido gordo o gordito por lo menos y que había tomado esa decisión tan valiente de decir ante las cámaras todo que tenía sida hablamos hasta del lado oscuro de la enfermedad de un costado bastante miserable del que no se habla mucho hablamos de Dios me atreví a preguntarle si a veces en la soledad de su cuarto que decía que le costaba dormir no le preguntaba o no le decía por favor llévame me imaginé yo en esa situación y dijo que a veces a veces sí que a veces pedía una mano que se le prendiera y nos referíamos nosotros a una mano es decir yo lo seguí en la medida de mis posibilidades y fue una nota que me marcó profundamente creo que fue la mejor de año pasado sin duda y tal vez una de las mejores de mi vida Silvina y tu tiempo libre ¿cómo lo ocupás? yo soy muy vaga soy difícil que no puedo estar tirada en la cama viendo tele mirando la tele con el shopping famoso tantos canales tengo ahora como 50 estoy mucho con mis amigas tengo tengo muy buenas amigas es notable yo hace poco estaba haciendo como un pasando lista y decía no conozco tanta gente que pueda acudir a tantas personas en las que confía mucho eso me parece bárbaro creo que es uno de los logros más grandes de mi vida estoy con mi familia porque me gusta mucho estar con mi familia tengo unas sobrinas que quiero mucho tengo un novio al que quiero mucho y con quien me gusta pasar el tiempo me gusta contar chistes me gusta ir al cine y el teatro me gusta mucho ¿qué has visto últimamente en cine? bueno estoy muy afuera últimamente una de mis amigas está enferma y estuve tratando de acompañarla lo más que pudiera entonces los estrenos no los vi estoy un poquitito atrasada incluso te pediría que me recomiendes alguna cosa pero encantado porque no sabría si tuve que ir ya al teatro tengo muchas ganas de ir a ver a Graciela Dufo con La loca de amor que no pude ir bueno es de las cosas que todavía tengo en el tintero yo tengo muy pocas en el tintero tenemos que ir un viernes a las 12 de la noche pero sí eso tengo muchas ganas bueno no pude ver a Jairo porque me hubiera encantado me encantan los shows musicales me encanta no perderme a los cantantes brasileños cuando vienen disfruto más de un teatro que de un estadio aunque entiendo que eso también es un fenómeno que a veces hay que ver y sentir pero no yo te doy una y la recomendación además la hago aquí al aire porque ya la he hecho e insisto cuando realmente veo cosas de teatro en donde la cosa vale la pena en insistir y en recomendarlo y en darle todo el empuje que se me dice que lo tengan una es El patio de atrás la obra de Gorostiz dirigida por el mismo estuvieron en el programa eso me pasa mucho estuvieron están en mi programa pero después yo quedo en ir y a veces trato de venir a los estrenos porque empiezan más tarde y todo y después se me acumulan sí, te comprendo porque yo no voy jamás a un estreno a pesar de ir de lo que voy al teatro y lo otro es Madera de Reyes es decir estas dos obras son para mí teatro de verdadero con mayúsculas teatro en serio donde no hay efectismos donde no hay nada hay el teatro más puro lo más de raza hay movimiento en Buenos Aires hay movimiento ya lo creo te diría que es una de las ciudades del mundo donde mayor movimiento teatral y cultural hay es notable impresionante la vez pasada charlando no me acuerdo con quién decíamos que esto no pasa en New York no pasa en Londres no pasa en París hay una posuntura que tiene que ver con el dólar también también y que además nuestros músicos por ejemplo están un poquito rezagados es muy difícil para ellos que una discográfica los grave y los promueva que como vos bien sabés trabajando como trabajás en radio la música sin promoción es cierto bueno pregunta final como para terminar vos crees que un programa como el tuyo que se mantiene digamos a través de cuatro años y que prácticamente ha variado digamos muy poco en su esencia sin embargo la gente dice que habitualmente un programa debe renovarse o que los programas de televisión cumplen una etapa o que hay que estarlos cambiando permanentemente ¿qué pensás que a lo mejor que haya tenido el tuyo para que no haya pasado por ese lado? te vuelvo a decir yo creo que cambié yo no me preguntes mucho en qué supongo que estoy más segura hacemos musicales un año dijimos bueno hagamos musicales en vivo en el programa que en cable no es muy común no es cierto atrevámonos si lo hacemos y después se trata como de hacer cuando tenés un programa diario te podés dar la luz de hacer un salpicón de hacer una cosa re científica y de traer gente del underground y promover un congreso sobre el niño aislado me parece que el gusto está en la variedad y que así como es verdad que en Buenos Aires están pasando cosas que no pasan en New York si vos estás atento en un programa también pueden pasar muchísimas cosas que hagan que por más que se llame igual vaya a la misma hora y todo eso siempre sea diferente yo también creo en los clásicos estoy muy lejos de ser eso pero sí creo que el canal de la mujer es un clásico yo no creo que yo sea porque también pero me parece que el canal de la mujer y eso yo se lo agradezco muchas veces sé porque apostaron a esto lo producen ellos la gente a lo mejor no sabe esas diferencias entre producirlo vos y llevarlo y ser contratado el hecho de que cada año no sé qué pasará mañana pero que se fue haciendo como un como una constante que el programa seguía entonces a nosotros también nos permitió sentirnos yo creo que la seguridad en el amor en el trabajo y en lo que sea contrariamente a lo que piensan muchas mujeres muy especuladoras es lo mejor que te puede pasar esa gente que dice no, no lo tengas tan seguro no le digas tanto que es lindo y que lo querés no es para mí yo creo que la seguridad le iba a mi consejo no teatral pero si no para la vida la seguridad es buen negocio para todo el mundo yo creo que una persona segura del afecto de los que lo rodean lo mismo en este caso yo lo traslado al trabajo si yo sé que en veces se me aprecian me quieren y conservan lo que hago trabajo mejor yo no creo en eso de sembrar miedo y paranoia me parece que no es negocio para nadie Lina Chelya muchas gracias por tu visita gracias a vos che que lindo Lina Chelya ¿te gustó? me lo prestás para un cóctel te lo presto cuando quieras y aprovecho también para recomendar porque nos lo ha hecho Alfred Hellinger de ahí de Arinales 1415 bueno están los créditos así que al que le guste este impacto además televisivamente da dan ganas de arrojarse da muy bien es cierto arrojate bueno chau 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 chau